Muy buenas a todos, soy Massplay y empezamos un juego nuevo, este juego es de terror Estoy super acojonado porque me han dicho que es uno de los juegos más terroríficos que han sacado Indie, vale, se llama SCP, lo tengo aquí apuntado, 087B Y, madre mía, no sé cómo va a acabar esta cosa porque no me gusta jugar al juego de miedo, mira No me gusta jugar al juego de miedo por esta misma razón de que me da mucho miedo Vamos a ver cómo acaba la cosa Tío, ¿verdad qué? A ver, ¿por qué iba a pasar algo, verdad? Eso, uno, tres Tío, deja de hacer ruidos Madre mía, ¿por qué jugar en estos juegos? ¡Eh! ¡Tanto que me tiene nada, mío! ¿Quién lleva la radio, tío, que haga ese ruido? Tío, hace mucha calor aquí Tío, que me hagan todo el rato Pfff Me da mover Estamos bajando, tío, tío A ver, a ver, a ver Ah, esa es la quinta planta, ¿no? Hace bajo, supongo Porque creo que estamos bajando, esto es una escalera la verdad Si No, no, no tío, no, no puede ser Pfff, ¿en serio? Iba más seguro que un pasillo así, súper estrecho Pero tío, al esquiar así, voy a tirarme por la izquierda, ¿vale? A la derecha Es lo mismo, vamos a tirarme por la izquierda así Tío, ¿qué pasa? No sabe nada Uff, la intriga me mata, ¿eh? Bueno, pues nada Bajamos, seguimos bajando Siete, vale No, tío, no, 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 no ¿Qué es eso? Ocho Ocho Odio cuando se para la música porque son los momentos en el que más... Dice, ahí va a pasar algo, ¿no? Vamos a ver, cómo acaba la cosa Estamos en la octava ¿Se puede correr? Tío, la polla Vale, eso me ha dado pista de que estamos muy cerca Décima ya Tengo la piel de gallina Nosotros vamos a tirar para la derecha Nosotros vamos a tirar para la derecha ¡Ay, tío, me cago en la puta! ¡Uff! Otra vez ¡Ey, ey, esto está! Esto se nubla, ¿eh? Esto se nubla ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Tengo el labio seco ya ¡Nueve! ¡Nueve! Tengo el labio seco ya ¡Nueve! ¿Esto qué es? ¿Qué es eso, tío? No hay nada, ¿verdad? ¡Uff! Súper extraño Venga, seguimos bajando A ver si todavía no morimos ahí En forma edunta Diez, vale Tío, no, puede ser Tío, ¿por qué ese sonido tan extraño? ¡No puedo más! ¡Once! ¿Por qué hemos bajado ya a once? ¿Vos? Sí, antes No sé, súper extraño Sí que sí, eh, hay un puntito blanco, eh La de mi pantalla Vale Vale, sin mi pantalla, a ver, ahora, fuera, a ver, 12, hey, tío, esto ya no me gusta, ¿ves? Vamos a tirar aquí, hace aquí. Creo que los dos caminos llegan al mismo sitio, solamente que la luta es diferente, ¿verdad? 13, tío, te jade que te salga los sonidos, un poco más. ¿Hasta qué planta hay que llegar, tío? ¿Cuántas plantas tiene este edificio? 14, 18, vamos a ir al 20 al menos, ¿no? Jolía, sí que es súper largo esto. 19, una plantita, y no sé cuánto, sí que sigue bajando más. Vale, mira. Vámonos parando. Se va a hacer el corazón ya mismo. Ey. 20. ¡Hostia! ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Me cago en todo. 21. ¡Hostia! 21. ¡Hostia! 21. ¡Hostia! 22. ¡Hostia! 21. ¡Hostia! 22. W bekannt dow. 22. 22. ¡E-haw!